19 de febrero, campamento cerca de Buculur. Esta mañana desperté condiciones de fuego y sangre. Las pesadillas se vuelven más recurrentes a medida que veo a mi amada Francia devastada por la guerra. Caminaba por el campamento, ignorando la nevada, mientras contemplaba las heridas y la atención de cada soldado bajo mis órdenes. Podía ver angustia en sus ojos. Fue entonces que vi a la doncella por primera vez. Nos dijo que se llamaba Juana, que era una campesina, que no sabía andar a caballo ni combatir, pero que iba a rescatar a Francia. Y con eso las almas de los hombres volvieron a la vida. Su voz estaba llena de convicción. Todos escuchábamos cada palabra que pronunciaba. Yo había perdido mi fe, pero Juana no. Y eso me bastaba. Juana le pidió a nuestros maltrechos soldados que la llevaran a Chinón, donde se refugiaba el delfín, legítimo heredero al trono de Francia. Los territorios que se interponen están infestados de enemigos. Muchos perderemos la vida. La muerte es una vieja conocida nuestra, pero por Juana la enfrentaremos con aplomo. Hola, Juan. Mi compañero y yo la llevaremos al castillo del delfín o caeremos muertos en el intento. Soy Jean de Metz. Te protegeré con mi vida. Eres Juana de Arme. He escuchado lo que proclamas y creo en ti. Te seguiremos a Sinon. ¡Esperen! Quizá necesiten arqueros más adelante. Tengan cuidado más adelante. Los ingleses son numerosos y sus aliados bordoñeses taimados como ratas. Además de valientes, debemos ser precavidos. ¡Cuidado! Batalla más adelante. ¡Vámonos! No podemos involucrarnos por ahora. Otra derrota para Francia. De verdad espero que logres cambiar el curso de la guerra, Juana de Arme. obtain hasta otro. La mezcla cierta energía. Isso está que es la hora que recatuar la guerra. Los ingleses son numerosos. Eres Juana de Arractor y عليه. Honestino a la patria. Ataquzca e implanta a la guerrilla maid Liber, ole, certes A la batalla OK, certes EUL Validos robando a los pobres. ¿A dónde va a parar nuestra patria? ¿A dónde va a parar nuestra patria? ¿A dónde va? ¿A dónde va a parar nuestra patria? 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 ¿A dónde va a parar? ¿A dónde va a parar nuestra patria? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.